A unos días de asumir el cargo como gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval está al centro del escándalo porque una mujer asegura que es el padre de su hijo. Desde Monterrey, Francisco Cobos tiene los detalles. No vamos a tolerar maltratos a las mujeres. La supuesta relación entre el futuro gobernador y Cristian Flores surgió mientras ella trabajaba como su asesora de imagen cuando él hacía campaña para su elección. La expresentadora de televisión asegura que la relación con el político duró más de un año y que todo comenzó cuando era alcalde de Guadalajara. Porque yo le decía, espérate, o sea, eres casado, ¿cómo te atreves a estarme diciendo esto? Entonces me decía, a ver, yo sí estoy casado, pero yo ya no tengo absolutamente nada que ver con mi esposa. Según la expresentadora, la relación transcurrió normal hasta después de que el bebé nació, cuando el político se olvidó de ella y de su hijo. Como prueba de su relación, conserva estas fotografías, donde el gobernador electo aparece conviviendo con el bebé. Él estuvo presente en la cesárea. Él estuvo presente ahí. Él ya estaba en plena campaña. Mi hijo nace el primero de junio. Pese a las contundentes pruebas que demostrarían que el futuro gobernador de Jalisco, quien debe tomar posesión el primero de marzo, es el padre del bebé, fue el mismo quien se encargó de que saliera a la luz pública el escándalo al asegurar que su relación con esta mujer fue de solo un día. A través de un apoderado en donde, primero que nada, le pide al juzgado, le fijen una pensión alimenticia en caso de que se demuestre que el hijo es de él. La expresentadora denunció que un grupo de abogados la visitó para advertirle que no le convenía tener de enemigo a un gobernador. Lo único que quiero es estar tranquila y en paz para que mis hijos también lo estén, porque así como estoy ahorita desesperada, sin saber qué hacer, con la incertidumbre de que si me llega a pasar algo, y pensando porque la gente me decía, Cris, ten cuidado porque es alguien de mucho poder. En su demanda, el gobernador electo dice que exige las pruebas de paternidad para evitar ser extorsionado. En repetidas ocasiones tratamos de buscar en Jalisco la reacción del gobernador electo Aristóteles Sandoval, sin embargo la respuesta siempre fue la misma, que es un asunto personal y que se verá en los tribunales. En Monterrey, México, Francisco Cobos, Primer Impacto. Ya veremos, gracias Francisco. Gracias.